Traigo a María Juana de la mano, me acompaña Siempre me complace, no es celosa y me relaja Y no su perfume la detecta, no me vayas Y como pano era, mi jefa no le agrada Por las noches, con amigos andamos en París haciendo desmadre Agarro la botella y le pido a perder el balance Quiero que todos pasen la noche haciendo desmadre